Bienvenidos. Estamos muy contentos y orgullosos de estar aquí celebrando el idioma del español, pero también los esfuerzos académicos de nuestros estudiantes. En este momento me gustaría reconocer a las personas que nos acompañan el día de hoy, como nuestras invitadas especiales, nuestra directora Miss Aimee Garza Limón y nuestra subdirectora Miss Diana Guerrero. Vivimos en un mundo grande, lleno de culturas diferentes. Nuestro mundo es diverso, hablamos idiomas diferentes, tenemos distintos estilos de vidas, costumbres, tradiciones, mentalidad diferente. Cada uno de nosotros desea viajar, ver el mundo, conocer otras culturas, otros pueblos y naciones. La lengua española, en términos de la gente que la habla como lengua materna, es la segunda más grande del mundo. En total, más de 400 millones de personas en América del Sur, América Central, México, España, Caribe, y en algunas partes de Estados Unidos, hablan el español como la lengua materna. Además, millones de personas lo hablan con un nivel básico intermedio y hasta superior. La influencia del español económica y geográficamente en el mundo iberoamericano es indiscutible. Por lo tanto, la mayoría de los hispanohablantes no saben otras lenguas, no lo necesitan, porque viven, viajan y se desarrollan en un mundo totalmente español. Eso nos da a nosotros que hablamos varios idiomas ventajas cuando intentamos conseguir puestos laborales en organizaciones y empresas multinacionales que funcionan en países hispanohablantes. Aún más, la habilidad de la lengua española nos da oportunidades para hacer negocios internacionales entre nuestro país de origen y un país hispanohablante. Es por eso la importancia de nuestra sociedad honoraria hispánica, en la cual se enfoca en la cultura y la excelencia del lenguaje y la educación. También promueve la continuidad y el interés en el estudio del idioma, con nuestro lema, todos a una, lo cual es una realidad. Muchas gracias. Este capítulo de la sociedad honoraria hispánica fue establecido con la intención de reconocer a los estudiantes que no solo han mostrado un interés y éxito en el idioma español, pero también son líderes y estudiantes ejemplares en todas las materias. En este momento, quisiera invitar a nuestra historiadora, Kaylin Caudillo, que nos comparta algunos de los proyectos que los miembros de sociedad han realizado durante este año escolar. Buenas tardes. Nuestro capítulo ha logrado mucho desde el año pasado. De hecho, todavía continuamos haciendo grandes cosas, ya que nos hemos ofrecido como voluntarios y hemos participado en lugares incluyendo Good Neighbor Settlement House, una de nuestras mayores colaboraciones. Hoy en día, aunque la epidemia había puesto semejantes obstáculos, nosotros como grupo hemos podido trabajar juntos para ofrecer nuestra ayuda en estos momentos difíciles. Con los medios electrónicos, hemos podido sacar adelante esta organización y esperemos que podamos hacer aún más el semestre que viene por otras organizaciones, como el Food Bank, la Casa del Migrante y otras asociaciones que también han necesitado ayuda. Esta noche, daremos la bienvenida a 14 miembros, los cuales han contribuido con excelencia estos meses pasados. Gracias. Miembros antiguos y nuevos de esta Sociedad Honoraria Hispánica Salud, estamos reunidos aquí para la iniciación de este grupo de estudiantes que ha mostrado y probado un vivo interés en la bella lengua castellana. Escuchemos todos a nuestra secretaria, quien nos dará un resumen corto de la historia y de los fines de nuestra sociedad. Esta Sociedad Honoraria Hispánica fue fundada por la Asociación Americana de Maestros de Español y Portugués en 1953 para los estudiantes de las escuelas secundarias norteamericanas. Y este capítulo se debe a los esfuerzos de la profesora Shirley Muñoz de Bronsford Early College High School, la que lo establece en diciembre del 2011. El nombre de este capítulo es Doctora Julieta B. García. Nuestro lema es Todos a una. Nuestros colores son el rojo y el oro. Nuestro insignia y nuestros sellos son los de la Asociación Madre. Futuros miembros, por favor levántense y tomen su vela. Ahora vamos a guardar silencio. Esta es nuestra iniciación, seria y significativa. Escuchen todos con cuidado. Esta es nuestra Madre Vela. Nos sirve cada año, representa la inspiración. Como ejemplo de esta inspiración, recito las palabras del autor Christian Borner. El éxito comienza con la voluntad del hombre. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero que no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Porque tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Gracias por esas bellas palabras. Cada uno tiene una vela en la mano. Esto simboliza nuestra carrera en la vida. Así, sin arder, existe. Pero no vive. Esa velita está diciendo, si me queman, vivo. Si no, perezco. Ojalá. Nuestras vidas nunca sean velas sin arder. Ahora, cada uno de ustedes será nombrado en turno. Al escuchar la vicepresidenta decir tu nombre, por favor, enciende tu vela. Esta llama simboliza con su calor la inspiración hacia altos ideales. Tengo el honor de presentar a estos candidatos cuyos nombres son Yusra Hussain. Karla Ávila. Karolina Bazzan. Johanna Gómez. Adrián Gutiérrez. Kevin Hernández. Yusra Hussain. Julio Leal. Julio Ledesma. Franca Longoria. Isla Loredo. Mia Martínez. Melanie Mascorro. Teresia Rookstool. Melanie Torres. Ustedes, nuevos miembros, recitan juntos el juramento de la sociedad frase por frase. Yo primero y luego ustedes. Por favor, levanten la mano derecha. Como miembro del capítulo Doctora Julieta B. García, prometo dedicarme al estudio de la lengua española con el fin de dominarla algún día recordando que una lengua puede ser un lazo fuerte entre personas de distintos orígenes, de raza o religión. como ciudadano de mi patria prometo promover la amistad y el entendimiento entre ella y los otros países del mundo. Esta es mi promesa y mi juramento. Ahora, cada uno apagará la llama de su velita. Uno, dos, tres, todos. Pero nunca la llama de su espíritu. Recordemos esto. guarde cada miembro su velita como recuerdo de su iniciación en sociedad. Amigos, por la autoridad que me concede la presidenta del capítulo, Doctora Julieta B. García, yo los declaro miembros de este capítulo. Ahora, reconozcamos a nuestros alumnos que después de estar con la sociedad aprendiendo, desarrollando su persona y ayudando a su comunidad, este año ellas se gradúan para empezar un capítulo nuevo y diferente en sus vidas. Quiero reconocer a Un gran aplauso a nuestros graduados. Escucharemos unas breves palabras de nuestras invitadas especial, Miss Diana Guerrero, enseguida por nuestra directora, Aimee Garza Limón. Muy buenas tardes, muchachos integrantes de esta magnífica organización llamada Sociedad Honoraria Hispánica. Es para mí, quiero decirles que es para mí un gran honor referirme a ustedes en esta ocasión en la cual es su introducción formal a este grupo. Estoy muy consciente del trabajo que se lleva a cabo en este grupo. También estoy muy consciente de la ayuda a la comunidad que este grupo otorga. También estoy muy consciente del gran aprendizaje que todos ustedes reciben de su maestra Casillas, de su maestro García, de su directora y de todos los que estamos aquí rodeándoles en la educación. Queridos alumnos, me da también mucho gusto felicitarlos por la decisión que tomaron de entrar, de formar parte fuerte y ser puntales en este grupo. Porque esto va a añadir como si fuera una estrellita a su vida. No se imaginan el camino que está delante de ustedes, el camino de aprendizaje. Porque en este grupo se aprende no nada más la lengua sino la cultura. Y ahora también que es un tiempo en el cual tenemos que despedir a unos cuantos integrantes. Quiero decirles a estos alumnos que se van, que fomenten, que conserven, que se beneficien de todo el espacio ganado y que multipliquen todo este aprendizaje que han tenido. En la vida van a tener muchos retos y como además están terminando de una institución como VEX, ustedes van a tener muchas oportunidades y cada vez sus oportunidades van a ser también más altas. Me da mucho gusto que han estado aquí, me da mucho gusto que la escuela pueda proveer para ustedes todo este tiempo. Nuevamente me siento muy orgullosa de formar parte en su educación. Nuevamente les repito no dejen de buscar el crecimiento académico, el crecimiento intelectual, el cuidar el otro idioma y sobre todo aprender la cultura de nuestros vecinos siempre o de nosotros mismos. que estén siempre en las mejores rutas, que estén siempre reconocidos y como siempre les digo vayan, aprendan, estudien, viajen y regresen a su escuela para que ustedes a su vez sean modelo de las nuevas generaciones. gracias. Good afternoon parents, students, faculty, staff. I am a proud principal at Brownsville Early College High School. I just want to say thank you and welcome to tonight's induction ceremony for Sociedad Honoraria Hispanica. It gives me great pleasure to say thank you for all your support and thank you for allowing your son, daughter to become part of this wonderful organization. Definitely want to thank Ms. Casillas, the student organizer, the sponsor for this Sociedad Honoraria Hispanica. She has gone above and beyond to make sure that this induction ceremony continues even through this pandemic. But more so, I want to say thank you to the students and that I'm very proud of them for being chosen to be part of this Sociedad. They have persevered through this pandemic. They have gone above and beyond, like I said. They've dedicated a lot of time. They've committed to the learning of the Spanish language, the Spanish culture. So I definitely want to say thank you to them. And I want to set the bar, the standard for next year. It's going to be high. You're going to be working. You're going to be committing to service, to building your character, to serving the community. So start committing that time in your mind of what you plan to do next year because we definitely want the Sociedad Honoraria Hispanica to become recognized again nationally, globally, internationally as we have done before in the past. So the standard is high. So I expect every single one of you to meet that goal. parents and family, thank you for being here this night, this afternoon with us. Thank you to Ms. Casillas, the organizer of the Hispanic Honoraria Hispanics. But more than anything, I want to thank you to the students who, with the willingness that they had to learn the language, to learn the Hispanic culture, they have been chosen to be members of this society. So, definitivamente les quiero dar las gracias y les quiero decir que para el próximo año van a trabajar, van a trabajar muy duro, tienen las ganas ahorita, van a tener ganas el próximo año porque queremos que nuestra sociedad sea reconocida en el estado, en la nación, internacionalmente también que sea reconocida, porque ha sido reconocida en años pasados. Y durante esta pandemia ha sido difícil para que los alumnos participen en los programas, en los servicios de la comunidad, pero este próximo año, tomen en cuenta alumnos que van a trabajar y esperamos lo mejor de ustedes para que nuestra sociedad hispánica sea lo mejor aquí en VEX, en la ciudad y internacionalmente también. Son padres de familia, otra vez, gracias por estar aquí con nosotros. Students, thank you. Thank you for your dedication and your commitment. Ms. Casillas, thank you so much for being our organizational sponsor and again, hope to see you soon face-to-face students. Thank you.